y bueno muy bien de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esa por bien gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles pues a mí le llegó el servidor avanzado de esta próxima actualización y en este caso información anticipada detallada y oficial para que tú tengas la información como tiene que ser recalcar que esto pues está muy interesante activa la campanita para que no te pierdas de nada y en todo caso vamos a darle inicio a la primera parte del servidor avanzado y sin tanto relleno vamos allá como puedes ver pantalla en primer lugar tenemos el lobby que es un clásico que arena no quiere revelar cómo hacer para la próxima actualización pero también tenemos algunos cambios pues los botones y esas cosas por ejemplo el modo clásico ya no está en el apartado de la parte derecha no en este caso estaría abajo en el botón de inicio algunas modificaciones ok pero vaya eso pues no cambia mucho digamos vamos con la segunda parte y en este caso ya cambia la cosa modalidad 1 versus 1 el lobo solitario familia pues algo que la comunidad estaba solicitando y garena pues ha implementado esto todavía no se sabe mucho sobre el tema en este caso te comparto un vídeo para que tengas esta información recalcar que eso sería pues 1 versus 1 todavía no se sabe si va a ser de forma aleatoria o a lo mejor con tu amigo pero ya estaremos informando más detalles recuerda que eso son las primeras impresiones del servidor avanzado y claro si es 1 versus 1 con tu amigo invitando a lo claro está sería bueno pero obviamente ahorrar esas alas y ya te digo yo esto se pone bueno esperemos que sea así en el caso que no sea así sea de forma aleatoria como encontrar una parte de eso pues igual forma nos sirve para entrenar por otro lado también tenemos esto familia crea tu mapa este espacio pues también está en free fire max y en este caso ahora estaría llegando para free fire normal de que se trata esto para algunos jugadores que no saben del tema pues ya te digo compartiéndote esta información que estás viendo en estos momentos en tu pantalla pues modificaciones algo que tú puedes crear obviamente lo que quieras y disfrutar pues una modalidad con las personas que invitas muy importante obviamente en una sala personalizada lo que tú quieras crear implementar pues ya te digo en este caso como puedes ver pantalla un claro ejemplo de lo que está sucediendo en esta cosa no crea tu mapa y eso va bien esperemos que sea parte del servidor público cuando llegue la actualización ya te digo por ahora pues van dos cosas interesantes del servidor avanzado y todavía no te he dicho más así que continuemos también tenemos esta cosa que en la región de indonesia está actualmente pero en la tan llegó y por algún motivo pues desapareció pero en el servidor avanzado nuevamente fue incorporado y nos dice lo siguiente la modalidad arena crea o únete a un equipo que cumpla con los requisitos de la partida elija los compañeros de equipo con cuidado una vez que comiencen la partida alineación del equipo no se puede cambiar punto número 2 participa en la partida dentro del tiempo especificado derrota a los oponentes para mejorar tu clasificación en la arena habrá controles estrictos para cualquier uso de trampas y emuladores ojito con ese detalle no aplica caso para pc pero pues vamos a seguir leyendo la tabla de clasificación de la arena está sujeta a cambios basados en el resultado anterior por último nos dice recompensa una vez finalizada la temporada obtendrás recompensas correspondientes según tu rendimiento algunas de las pruebas de la arena pueden actuar como clasificatorias para un torneo de free fire y sport para calificar simplemente obtén el rango requerido nuestro equipo se pondrá en contacto contigo a través del correo del juego o tu información de contacto registrada pues con todo esto uno versus uno pues crea tu mapa y esta modalidad arena están entregando pues más detalles que la comunidad o gran parte de la comunidad quiere entrenamientos pues obviamente para ser parte de un esport también de forma oficial por parte de garena así que hasta el momento van tres puntos que van bien pues mi nombre continuamos con los nuevos personajes y en este caso tenemos a moco renacida obviamente garena no quiere pues entregar más cosas el aspecto real de moco renacida pero tenemos la información vista enigmática una habilidad pasiva nos dice lo siguiente las marcas de los enemigos impactados duran más jugando los enemigos se mueven hasta dos segundos al nivel 1 y tenemos más detalles de las habilidades por niveles y al máximo sería pues 6.5 segundos estabilidad para que tengas la información correcta por también continuamos con el segundo personaje en este caso sería activa pero obviamente garena ha ocultado todo esto nos dice el latido curativo una piel activa crea una zona de curación de 5 metros de diámetro en el interior el usuario y los aliados recuperan tres puntos de vida cuando está batido el usuario y los aliados pueden recuperarse para levantarse ojito aquí la duración 10 segundos de enfriamiento 85 segundos y tienes aquí más detalles pues al nivel máximo sería la duración de estabilidad a nivel 6 15 segundos y el tiempo de recarga o el enfriamiento pues 60 segundos una habilidad muy rota al parecer porque en este caso pues tus amigos en este aura voy a mencionar como alok algo referente van a poder obviamente salvarse recuperar su vida automáticamente sólo pues estando dentro de esos metros así que algo muy interesante vamos a ver si garena el transcurso cuando salga este personaje en algún momento obviamente pues va a ser una modificación de segundos de enfriamiento o el tiempo de duración de esta habilidad pero déjame saber hasta el momento en los comentarios qué piensas tú para también continuamos con el otro personaje dimitri pues al parecer esto sería una colaboración con el dj pero pues hasta el momento todo es algo referente vamos a ver cómo nos sorprende garena pero tenemos ya la información vibraciones vitales y nos dice ayuda a aumentar la velocidad en un 5% después de la ayuda el usuario recupera 15 puntos de vida en 5 segundos tienes aquí al nivel 6 que recupera 40 puntos de vida en 20 segundos así que las habilidades pues están algo interesantes algunas más rotas que otras pero vaya tienes aquí la información hasta el momento nuevos personajes modalidades pues vamos con lo que sigue pues tenemos la nueva mascota el tigre ninja como ya se ha indicado anteriormente recalcar que esta habilidad pues causa daño adicional a los enemigos en movimiento una habilidad que puede servir pero obviamente el aspecto la verdad al mister le agrada de lo que no era como lo esperaba realmente pero me sirve está bien y esperemos que más adelante pues con los aspectos que van a entregar cuando salga esta mascota viviente porque esa ropa no es que me llame mucho la atención pero esta mascota está muy interesante y me hubiera gustado que sea realmente un ninja como tiene que ser con la ropa y esas cositas pero vaya solamente manifiestan la katana que tiene atrás y listo pero déjame saber hasta el momento que piensas tú respecto a esta nueva mascota si te agrada o también la habilidad que crees tú por otro lado también tenemos algunas curiosidades por ejemplo este apartado de animación pero ya estaremos brindando de qué se trata más adelante por ahora pues simplemente es eso en este caso también recalcar que tenemos nuevos emotes y como ya sabemos un clásico en el server avanzado no se pueden visualizar pero quiero agregar esta información cuatro nuevos emotes estrenen siendo parte de esta próxima actualización por ahora tenemos las siluetas nada más para que tengas estos detalles pero ya estaremos indicando más adelante cómo serían y aparte de ello también te comparto los primeros trajes de este servidor avanzado de forma anticipada para que tengas la información correcta en este caso pues el traje de hombre y en breve también el traje de mujer pues te dejo con este clic para que puedas disfrutar el traje o simplemente pues dejémosle y qué piensas tú para también recalcar que tenemos nueva arma del apartado de rifle de tirador la hace 80 y en este caso pues un arma muy potente ya te digo yo y te voy a compartir más detalles para que tengas la información pues esta arma en la cabeza quita 300 y pues me sirve mi familia en el servidor avanzado puedes colocarle en la espada mira así como estás viendo en tu pantalla mira por dos nada más de cuatro no aplica vamos a ver una boquilla en cargador aquí pero vaya mira en la escopeta familia lo que se viene y esto aplica para el espacio por ahora pues no sabemos si más adelante para otras escopetas pero terrible te imaginaba para otras escopetas hasta el momento pues sólo aplica para el espacio cuando estoy realizando este vídeo la información está así para el espacio mira todavía vamos a ver más detalles más adelante también agregar más detalles para que la información esté completa nuevos aditamentos aumenta las habilidades de penetración de los smg y tenemos esa boquilla ok también tenemos pues una boca de fuego para las escopetas y también un nuevo cargador para las balas a herren nada más así que ya te digo y ahora también agregar esta nueva zona de granadas obviamente para que puedas practicar más el lanzamiento pero tienes aquí esto no tiene ciencia solamente pues una nueva área y simplemente puedes practicar y practicar eso así que va bien pues también algo muy importante también para la comunidad y estás viendo en tu pantalla en exclusiva guerra de clanes desde ya pues nos indican que solamente son participantes 8 quiere decir pues 8 vs 8 y esto aplica en el mapa bermuda remasterizado y en shipper en el lugar donde se va a centrar todo esto pues hasta el momento manifiestan que es ahí puede ser que ocurra algunos cambios más adelante así que también hasta el momento tenemos eso 8 vs 8 pues tenemos que recolectar muchas cajas de suministro para que puedas ganar puntos y en este caso al ganar se van a entregar pues estas recompensas cambio de nombre y algunos tickets de oro que dejémosle ahí y también pues estos vouchers no en este caso reclamando para el clan y también recompensas individuales que dejémosle pero vaya algo que garen está innovando guerra de clanes lo que muchos estaba solicitando hace rato y por fin es un hecho claro que por el momento manifiestan solamente 8 vs 8 pero vamos a ver más adelante de qué se trata por ahora tienes la información y déjame saber en los comentarios qué piensas tú nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau chau